Hay que hacer mucho calor, ¿cierto? Sí. El Camerino no puede haber aire acondicionado, porque un jugador llega calor al campo, entonces un ambiente frío repercute en la salud. Por eso todos cuentan con extractores de calor, solamente se enciende cuando hay un partido para que haya un equilibrio entre la temperatura del campo y el Camerino, debe ser muy nivelado para ellos. Ya pues acá chicos, en esta parte también hay una medida de seguridad, pero ellos con respecto al suelo. Como ellos caminan de cuadros y hacen parte de su oliva repercute en articulaciones y riñones, se necesita un material más suave. Entonces ahí implementan una alfombra de coche, que va desde los Camerinos hasta por allá de esta zona vista. Ya pues acá dentro, chicos, también hay dos habitaciones auxiliares. La primera es acá donde el chico de gorra ha estado ubicado, esa habitación es destinada para las terapias físicas. La segunda está en esta dirección y es para el cuerpo técnico, ya van a las estrategias. Como el estadio es público, lo único que les van a proporcionar a los equipos son mesas, sillas y camillas. Pero ya cada equipo se encarga de traer todo, implementos y aparatos técnicos. Ya pues acá no les tengo que informar nada más, bien cual, termines de tomar las fotos, los que no quieran, haya lanzado, me acompañen por ese lado. Gracias. 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 Gracias.